¿En qué están gente de YouTube? Hace unos días hice un vídeo sobre los posibles fichajes del ataque crema y también dio a conocer un nombre de un delantero, un centro delantero o un 9 que para mí iba a llegar a la U por información y porque para mí era el más factible. Ahora en este vídeo vengo a reforzar esa idea porque he visto ahí una información que puede ser complementaria a lo que yo ya había dicho entonces antes de comenzar les quiero pedir por favor que se suscriban al canal, den like al vídeo y si pueden comentar genial muchas gracias a todos los hinchas de la U y los hinchas de fútbol que me están apoyando para ir al grano ese delantero que yo mencioné se llama Rodrigo Pastorini delantero de 30 años de edad y de 1 metro 86 de estatura voy a dar algunos datos que en el año 2020 metió 3 goles en 9 partidos de titular desde el arranque pero no sólo eso sino que sabemos que el año 2020 es relativo porque ha vivido este problema de la pandemia y bueno hay que tomar con pinzas este año yo siempre digo para venir a la U tienes que tener un presente o un pasado reciente bueno el año 2020 como es un poco engañoso las estadísticas vamos a ver el 2019 en donde Pastorini metió 7 goles y el año 2018 donde metió 9 goles su club actual es el Wanderers o su ex club en total en 120 partidos se metió 41 goles yo creo que tiene un promedio de gol parecido al que tenía Dos Santos antes de venir a la U porque Dos Santos antes de venir a la U tampoco tenía un promedio de gol tan grande es cierto que hoy día ha sido goleador de clausura pero Pastorini en el 2019 mismo año donde Dos Santos fue goleador de clausura pero tampoco le fue tan mal ¿no? Dos Santos metió 13 goles en total y Pastorini 7 además todos sabemos que hay una diferencia entre la liga uruguaya y la liga peruana el problema es que si está en la capacidad para competir a nivel internacional eso está en veremos pero ¿por qué yo digo que él va a venir a la U? porque creo que es el más factible no está en oficial no es oficial no es una verdad absoluta como yo siempre digo pero es lo que yo creo estás a más cerca de la U económicamente es lo mejor creo y dentro de su nivel por estadísticas creo que no es tan malo como Francisco a Paulasa que tiene solo 3 goles en toda su carrera así que vamos a ver vamos a ver si llega pero ¿por qué yo digo que llega? en primer lugar en mi video menciono que este jugador queda libre porque ya no va a seguir con Wanderers y como declaró en una radio uruguaya el dueño de su pase en realidad no era Wanderers sino era nacional pero su contrato venció en diciembre del año pasado entonces él es un jugador que actualmente no tiene equipo y recordemos lo que dijo Francisco González que la U no iba a ir a pedir préstamos o comprar pases iba a buscar en su universo de jugadores libres por lo que es un primer punto para pensar que es factible para la U porque a Paulasa recordemos no es jugador libre lo quieren prestar y hay otro nombre por ahí que es el jugador que yo quisiera que venga que también está libre pero después lo voy a tocar Pastorini es un jugador libre eso para tenerlo en claro ahora no solo es eso sino que él mencionó también en la entrevista que ya no podía jugar en Uruguay porque había un problema en el reglamento donde no le permitía a él jugar en otro equipo ya porque el campeonato uruguayo sigue todavía no ha terminado ha terminado la apertura lo que es acá la fase 1 y sigue pero él ya no puede jugar en Uruguay es lo que yo entiendo en este tweet que es una referencia de lo que él declaró en esa radio esto en qué beneficia a la U que él solo puede jugar en el extranjero por lo que su capacidad o su visión de equipos se reduce considerablemente y recordemos que la U está actualmente en Copa Libertadores que es un punto a favor para la U este jugador por sus estadísticas no creo que va a llegar a un Monterrey a un Brasileirao o a la Liga Argentina no seguramente si algún equipo lo quiere ese equipo va a ser un ecuatoriano que no sea de los grandes de la mitad para abajo, un colombiano quizás de la mitad para abajo pero dudo que el rival de la U sea un equipo grande de las ligas fuertes a lo mejor un equipo grande de la Liga Boliviana como el Bolívar o el Táchira quizás pero al ser un jugador pastorini un jugador que entre en la economía del club y tener la U, la Copa Libertadores es seguro que el pastorini va a querer venir a la U para jugar la Copa y aparte la U es un equipo grande que va a pelear arriba y no abajo es lo normal ¿no? entonces pastorini yo creo que él va a querer venir a la U y la U puede sacar provecho a que él quiera venir a la U o que seamos su mejor opción en cuanto al salario ya de por sí pastorini es barato pero podemos acostar o bajarle el sueldo más por eso creo que es más factible para la U eso es lo que yo dije en un video pasado pero a esto se le suma algo porque el periodista uruguayo Tiago Camberio este sábado 9 de enero mencionó esto en su Twitter a él les voy a dejar donde él dice o da la información que pastorini tiene grandes chances de venir a la U esto es una información reciente de él de un periodista uruguayo y concuerda con lo que yo dije Rodrigo Pastorini es el futbolista el 9 mejor dicho más asequible para la U y yo con esto no quiero sentenciar que ya va a venir a la U pero si somos realistas y pisamos tierra lo más normal es que venga a él porque yo prefiero a este jugador antes que a Francisco a Paulaza y sus 3 goles desde que debutó tiene 23 años pero 3 goles desde que debutó y ha pasado por la segunda uruguay donde dicen que no tuvo suerte al margen de todo lo que haya pasado no la hizo en la segunda uruguay eso me preocupa a mí yo prefiero a Pastorini antes de Francisco a Paulaza pero no es el mejor 9 que se ha boceado yo quisiera que llegue Jorge Ortega el sicario Ortega de 29 años paraguayo 1 metro 83 este es el mejor futbolista que se ha boceado en la actualidad para la U esperemos que este sea el 9 que llega porque tiene los mejores o las mejores estadísticas de todos los mencionados observemos tiene en este año 2020 que es muy relativo 4 goles en 8 partidos buen promedio para los partidos que ha jugado 4 goles en buen promedio ahora lo metió en un equipo chico si es cierto pero él es muy respetado en su club que ama que es el Olimpia yo he visto mensajes de hinchas donde lo dejan bien parado y no solo eso sino que también en el año 2019 metió 10 goles que es un buen promedio de gol y en el año 2018 13 para mí la liga paraguaya es mejor que la liga uruguaya y con ese promedio de gol en Paraguay en Perú yo creo que la haría tranquilo pero ahí no queda todo en todo su carrera en 154 partidos ha metido 85 goles al margen que su promedio de gol es mejor que los anteriores 154 partidos 185 goles también juega más por lo que si juega más es porque es buen jugador respetado tiene buenas referencias en Paraguay y es muy querido en el Olimpia un equipo grande de Paraguay yo prefiero a Jorge el sicario Ortega y ojalá que no sea Pastorini no sea peor aún Francisco Apaulaza sino que sea Jorge el sicario Ortega quien finalmente caiga en el club crema pero yo mantengo que creo que Pastorini va a ser el que va a acabar en la U y esperemos que si llega al menos haga la misma cantidad de goles o más que dos santos lo que puedo aumentar o complementar con Rodrigo Pastorini es que dicen que es mejor con los pies que dos santos ahí lo dejo por otro lado quiero comentar sobre una renovación recientemente que no la entiendo no la entiendo por más que pienso y analizo no la entiendo porque Francisco González dijo que se iba a renovar o se iba a tener dos por puestos en el plantel eso le había pedido comiso entonces ¿por qué se renovó Alexander Zucker un jugador que no dio la talla si ya está Valera en el club y van a traer un nuevo extranjero eso ya no sería dos por puesto son tres en un mismo puesto y estamos perdiendo dinero en un sueldo en un jugador como Zucker que no cumplió las expectativas y creo que no los va a volver a cumplir porque no solo no metía goles sino que no jugaba bien que es muy importante al margen del delantero que venga Valera tiene que ser el suplente y Zucker no sé por qué lo trajeron a menos a menos que se me ha ocurrido que comiso vuelva a meter a Zucker de extremo porque lo hemos visto y no me sorprendería que comiso piense que Zucker sin velocidad y sin uno contra uno puede ir de extremo ya no podemos esperar mucho de comiso así que yo creo que la renovación de Zucker es pérdida de plata porque sería un tercer delantero centro que podría en vez de ser Zucker ser un jugador de las divisiones menores que mencioné en mi anterior video y no le damos oportunidad sino que ponemos y malgastamos sueldos que seguro no es poco el sueldo de Zucker para comenzar o si no ese sueldo podíamos traer con ese sueldo a otro jugador en otra posición pero bueno solo el tiempo dirá si me equivoqué con Pastorini y no llega y ojalá que llegue el sicario Ortega y bueno ojalá que no llegue Francisco a Paulaza y si llega quien llegue así sea quien sea nos calle la boca y si no llega nadie Valera tiene que ser goleador porque está vistiendo la camiseta de la U bueno eso ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en otra oportunidad y chao chao